El matazo que se va de imparable hacia el jardín central Anota Novoa, la número 5, pierde la bola Bernadina Ya anotó el de segunda, el de tercera, lo mandaron a la goma El tiro va a hacer en la tercera, va a ser quieta en tercera Perdió la pelota, se metió Bismar hasta la tercera base Después que perdió la pelota también el jardinero central Imparable y error de Bernadina Bueno y este es un mazazo el que acaba de pegar el bóer sobre la mesa En un juego que comienza a obligar a los aficionados A comenzar a irse Cinco carreras de diferencia Cuando solo te quedan tres bateadas Parecen eternas Y aquí una más El batazo que se va de imparable de Leitón Array Phil, anota Rivera Array Phil, anota Rivera زcalera